Se viene, se viene una tarde divertida en familia. Una tarde de juegos junto a Fundación Nova, sábado 28 de septiembre. Nos encontramos en el Aeroclub a las 5 y media de la tarde. Habrá barriletes, música, animación, buffet, juegos en familia. Sábado 28 de septiembre. Fundación Nova, un espacio para crecer juntos.